El encargado del despacho de los servicios de salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, indicó que se están atendiendo las necesidades de los hospitales y aunque admitió que han existido retrasos, dijo que no ha sido por falta de voluntad, sino porque a veces no se pueden conseguir todas las cosas de inmediato. A ese grupo de trabajadores del hospital civil se les ha atendido, los estamos atendiendo y los seguiremos atendiendo las veces que sean necesarias. Salieron unos camilleros, en días pasados les entregamos las camillas que ellos estaban solicitando. Se le anexaron a otro grupo de personas de lavandería que estaban exigiendo lavadoras, ya les hemos entregado lavadoras. Entonces yo diría que están siendo atendidos y los vamos a seguir atendiendo. Señaló que se está trabajando en conjunto con el líder sindical Mario Félix Pacheco para tratar de satisfacer las necesidades no solo del Hospital Civil Aurelio Valdivieso, sino de todos los hospitales del Estado. Hemos establecido acuerdos con su dirigencia, con el secretario general del sindicato, el enfermero Mario Félix Pacheco, con el secretario general de la subsección, que es el doctor Carlos Pérez, a quien le hemos dado la atención pertinente, siempre con mucho respeto, cuando hay algo que no va caminando acorde a los acuerdos que hemos tenido en cuanto a fechas, pues ellos tienen mis teléfonos en mis oficinas para que dialoguemos y veamos si hay algún retardo, si hay alguna cosa que se nos haya pasado. Pero en principio, pues ustedes vieron, duró un lapso de tiempo muy breve y después se retiraron. ¿Por qué? Pues porque hay respuestas. Lamentó que lejos de buscar el diálogo, se realicen plantones o manifestaciones que podrían solucionarse sin llegar a tomar acciones que solo dejan en mal a la institución. Yo le diría que ellos lo que estaban exigiendo el día de hoy eran camillas, que yo le comento, se los hemos entregado, el día de ayer, ayer, le entregamos las camillas, la lavandería, hemos entregado las lavadoras. Entonces, bueno, si nos piden siete y ahorita le estamos dando cuatro y le decimos en una semana llegan las otras tres porque la fábrica dice que en tres semanas estarán las otras tres, pues es cosa de que estemos bien informados, de que lo comentemos, de que lo platiquemos. Pero yo creo que no es un motivo como para que hagamos un paro por una institución tan generosa como es el Hospital Civil. Por eso, si ustedes se fijaron, pues no hay la participación de médicos, no hay la participación de enfermeras porque estamos trabajando en forma conjunta. Puntualizó que en la manifestación no participaron doctores ni enfermeras porque estos han visto que se están trabajando y tratando de subsanar las carencias del hospital de manera coordinada entre directivos, dirigencia sindical y empleados del sector salud. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. Mónica Martínez